Ustedes saben que el año pasado hubo 300.000 hectáreas quemadas en las islas del lado de Entre Ríos y que afectó a distintas localidades de la provincia de Santa Fe, en la costa del Parná, y la justicia no ha avanzado. Creo que en los últimos días, si no recuerdo mal, tenemos un nuevo magistrado a cargo de la causa, esperemos que eso redunde en avances y en logros, porque ustedes saben que para el problema de los fuegos hay que identificar tres actores, los que prenden, los que apagan y los que tienen que impedir que los que prenden vuelvan a hacerlo. Entonces el que prende está cometiendo un delito, nuestra responsabilidad es apagarlo, lo apagamos, pero si a los dos días los vuelven a prender es un círculo vicioso, imposible de frenar, si es que la justicia no actúa en consecuencia de castigar con el peso de la ley a quien prende. ¿Por qué esa dilación de la justicia? ¿A qué se atribuye? Yo creo que hay distintos intereses cruzados, ¿no es cierto? Es decir, de productores, de medios de comunicación, es decir, vamos a ser realistas, vamos a hablar sinceramente. Hay gente que le importa un comino el ambiente y al mismo tiempo la voracidad de ciertos sectores... ¿Esto es inmobiliario, por ejemplo? Bueno, la voracidad lleva a que se perjudica durante nueve meses, como fue el 2020, a toda la costa del Paraná de la provincia de Santa Fe, incluso también ha llegado a Entre Ríos, y no les importa. Y la justicia convive lamentablemente con esa actitud delictiva. Por otro lado, quiero felicitar a la provincia de Santa Fe, porque está iniciando un inventario de humedales en la provincia, que es un avance enorme. También lo están haciendo algunas otras provincias, pero Santa Fe fue pionera, y eso nos permite ir avanzando en pos de crear y construir el escenario para que en algún momento tengamos una ley de humedales. Así que, bueno, estamos en ese camino, y obviamente, los recursos son infinitos para comprar la tecnología necesaria para que esto no exista más. Pero es más fácil castigar con el peso de la ley a quien prende, de esa manera no van a volver a prender, pero la justicia no lo hace.